En cumplimiento a uno de los compromisos firmados ante notario público por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, este sábado, en la demarcación conocida como Doxy Show, se dio el banderazo de salida a la pavimentación de un kilómetro de caminos en cada una de las 51 comunidades que conforman el territorio municipal de Jilotepec. En el acto, atestiguado por autoridades municipales y estatales, entre las que destacan Jesús Sánchez García, presidente municipal constitucional de Jilotepec, Filiberto Cortés Ramírez, director general de conservación ecológica de la Secretaría del Medio Ambiente Estatal, Arturo Morales Contreras, residente de la Junta Local de Caminos en Atlacomulco, María Antonieta Juárez Hernández, presidenta del sistema DIF municipal, Juan de Carmen Rodríguez Sánchez, delegado en Doxy Show y ciudadanos de la localidad, el titular del Ejecutivo Municipal enfatizó en el cumplimiento de los compromisos del gobernador del Estado, al decir... Hoy vemos que el señor gobernador no en vano empeñó su palabra. Hoy vemos que lo que él mencionó hace cinco años y fracción allá en campaña, vemos orgullosamente todos los mexiquenses que hoy lleva ya 500 compromisos cumplidos. Y esto me da gusto que los medios de comunicación nos estén haciendo favor de acompañarlos para que usted lo informe. El señor gobernador cumple cabalmente su palabra. Más adelante, el EDIL refrendó su compromiso de trabajar en beneficio de la ciudadanía. Yo quiero una vez más reiterarles, mi compromiso es de servir y de servir muy bien con el equipo que tengo en este ayuntamiento. Por su parte, Juan de Carmen Rodríguez Sánchez expuso la importancia que reviste esta obra al mencionar... El principal objetivo de cualquier comunidad es su desarrollo y crecimiento, tanto económico como social, en especial para esta comunidad, su comunidad Toxichor. Es de vital importancia para los ciudadanos contar con mayores y excelentes servicios, uno de ellos y no menor importancia que los demás. Son sus vías de comunicación y en especial sus vías de acceso. En su intervención, Arturo Morales Contreras determinó las características de este compromiso que consiste en la construcción de 51 kilómetros de pavimento, uno en cada una de las 51 comunidades que conforman el territorio de Jilotepec, con un costo total de 68 millones de pesos. Los trabajos de esta obra consisten en el escarificado y compactación de la superficie actual, construcción de una capa subrasante y una de base, y la aplicación de carpeta asfáltica. El funcionario estatal también informó que está programada la conclusión de estos trabajos para el 31 de diciembre de este año. Por último, Filiberto Cortés Ramírez reconoció el interés que Jesús Sánchez García ha manifestado por esta obra, cuyo inicio estaba programado desde hace un año. Yo creo que lo más valioso de todo ello es la perseverancia que ha tenido el señor presidente, el esfuerzo que ha realizado, y sobre todo, que el señor gobernador, el licenciado Enrique Peña Nieto, hasta en la actualidad, ha cumplido con todo lo que ha firmado. Gracias.